Pues bueno, desde el tecnológico hace algún tiempo, la verdad es que los apoyos hacia la comunidad tecnológica de Pabellón muy importantes nos permitieron obviamente reducir el tema de la exerción y obviamente seguir creciendo infraestructura y ahora obviamente ya enfocándonos totalmente al trabajo por el municipio de Pabellón de Arteaga y yo bueno, con el anuncio que se hace hoy del aumento de las participaciones creo que es un factor muy importante que nos va a permitir desde un inicio que se note esas ganas y ese cambio que queremos hacer por Pabellón. A pesar de la afiliación partidista, bueno pues es una circunstancia que tú estarás trabajando de manera coordinada. Así es, el gobernador siempre se ha portado muy bien con nosotros, creo que le apuesta más allá de los colores, le apuesta a que Aguascalientes siga creciendo, a consolidar Aguascalientes en un estado mucho más diversificado y obviamente eso nos gusta mucho y obviamente nos favorece. Bien, agradecemos a Humberto Andrés, alcalde electo de Pabellón de Arteaga y sin duda alguna pues grandes sorpretes y realidad de la esperanza Pabellón. Así es, todo va muy bien, gracias.